¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí Gabriel León, Gabo Brown para los amigos. Bienvenidos a mi cueva y a lo que será mi nuevo canal. Como podéis ver, soy músico, toco el contrabajo y el bajo eléctrico, aunque la base de toda mi carrera artística es ni más ni menos que la música clásica. Eso sí, lo que me da todo este flow que veis es el rock. Este año tengo el gran honor de formar parte de la familia PRS Guitars a través de su programa Pulse Artists. Una marca en la que colaboran grandísimos artistas como la magnífica Orianti, John Mayer, el maestro de maestros Carlos Santana y la leyenda del bajo eléctrico Gary Granger. Es para fliparlo, ¿verdad? Porque yo sinceramente aún no me lo creo. Bueno, vamos al lío, porque hoy quiero presentaros algo muy especial. Algo que anteriormente ya os he mostrado en fotos, pero que a partir de ahora lo haré en pequeños vídeos y con muchos más detalles. Nada más y nada menos que lo bajo PRS. Gary Granger. No me podéis negar que es una auténtica belleza. Os aseguro que cuando coges este instrumento empiezas a notar cómo su energía fluye por tus dedos. Y como os digo, durante este año os traeré una serie de vídeos para enseñaros todo el power que tiene este instrumento y su gran versatilidad. Y porque suena así de cabilla. Además, vamos a hacer un recorrido por distintos géneros musicales y para ello voy a contar con la colaboración de grandísimos artistas que han sido influencia en mi carrera artística. Os aseguro que tenemos unas cuantas sorpresas preparadas que os van a flipar. No me enrollo más. Espero que esta idea os entusiasme tanto como a mí. Y hagamos este viaje juntos, porque os aseguro que esto acaba de empezar. Ah, y recuerda, vive con Flores. ¡Gracias!